Música Daros las gracias, mi enhorabuena por esos 60 años que cumpláis muchísimos años más y que nosotros estemos aquí para verlos. Muchas gracias. No puedo estar más orgulloso de cómo anima el Villamarín a nuestro equipo en esta temporada y los jugadores van a dar motivos para que así continúen. Música Música